¡Fue la golpista! ¡Fue la golpista! El escenario fue la tribuna de los iris. Al frente se ubica la sede del movimiento de gobierno Alianza País y fue ahí precisamente donde se concentraron sectores vinculados a la oposición, lo que a entender de Dori Solís fue un acto de provocación. ¡Fue la golpista! Infelizmente hemos tenido un grupo provocador, un grupo que ha agredido a nuestros compañeros, que ha herido y en una forma muy agresiva ataca al presidente, ataca al gobierno. También llegaron simpatizantes del gobierno, quienes proclamaron consignas a favor del presidente y del proceso político en marcha. Pasaban las horas y con eso subía de tono el nivel de discrepancias entre un sector y otro. Las agresiones no se hicieron esperar. Pese a que unos 250 efectivos policiales trataron de frenar los intentos de agresiones, Napoleón Kelal, quien se identificó como un ciudadano que simpatiza con el régimen, fue objeto de una herida en su rostro. Yo estoy aquí apoyando al presidente Correa, como todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Hay grupos siempre que están ya infiltrados y lo que quieren es justamente causar violencia. El mensaje a la ciudadanía es no dejarse caer en provocaciones. José Serrano, ministro del Interior, llegó al lugar y condenó los hechos de violencia. Yo no logro entender por qué hubo tanta agresión de la gente que está al otro lado. A través de su cuenta de Twitter, exigía explicaciones a los sectores de oposición quienes hicieron la convocatoria a la movilización. Según el ministro Serrano, ni el mismo comandante general de policía escapó a las agresiones, pues habría sido impactado con una bolsa que contenía orina. Alexis Mocayo, 40.